Estamos viendo como una camioneta particular está realizando servicio de transporte de manera ilegal y aprovechando también el tema del paro de la UTA para poder llevar a algunas personas desde Alto Comedero hacia el centro y también de esa forma cobrar para poder trasladar a estas personas. En el colectivo estoy esperando. ¿Hoy hay paro? Sí, no sabía que había paro, pero bueno, me enteré anoche recién. Y bueno, no puedo llegar a mi trabajo, estoy yendo tarde por el bebé, tampoco lo voy a sacar temprano para irme caminando. ¿Y cuánto le sale un remis desde acá hasta su lugar de trabajo o hasta dónde? Sale muy caro, a mí no me dan los números para tomar un remis, sale como 200 pesos por ahí. ¿Y cómo va a ser para llegar a destino? Y bueno, con un compartido o algo, porque a veces algunos hacen compartido. ¿Y cuánto sale un compartido? Y 70 pesos, depende hasta dónde vaya. ¿No comparte la decisión de la UTA? Sí comparto de ellos porque también tienen que exigir sus pagos, pero no de esta manera, porque hay mucha gente que no tenemos movilidad para ir a trabajar. La vez pasada necesitaban un aumento, hicieron paro. Y nos perjudican a nosotros realmente porque queremos ir a trabajar. ¿A qué hora entra usted al trabajo? Yo entro a las 8 y media. ¿Y ahora qué va a hacer? Y ahora tengo que esperar a alguien que por ahí se haya un taxi compartido o algo para ir a trabajar. Un día es un día perdido de trabajo, si no vamos a trabajar también. No sé en qué vamos a ir hasta el trabajo. Y los empresarios deberían ponerse del lado de los usuarios porque, o sea, los más afectados somos nosotros, la gente que trabaja, digamos. Que nos den soluciones porque ya hay problemas, la gente está cansada, creo. Y deberían darnos soluciones más que problemas. ¿En particular cuánto te sale hasta el centro? Y mira, desde la nueva terminal hasta acá está 250, así que hacerle el doble, 500. Y para ir a trabajar porque, no, no. Yo creo que nadie está con la posibilidad de pagar 500 pesos hasta el centro. No sé, la verdad desconozco, pero más o menos así te digo. Gracias.